Música 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 Esta está cómoda Música 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 Saludos a la comunidad de Motorruta, estamos probando la NS Aquí con el joven Ariel Saluda Ariel ¿Que andas? ¿Ya te vas a haber cansado de ella? ¿Ya te cansaste de ella? No, esta muy bien, esta muy cómoda Ahorita que la sientas tu vas a ver Música ¡Suscríbete! 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 Esta es la CIC que es alta Pero no muy alta, eh ¿Preparada con lo otro pulsar? ¿Con cuál de las dos? La CIC 135 ¿135? O con la 220 Con la 220 un poco más alta La 135 sí, le se diga Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Impresiones! ¡Se siente rica! ¡Se siente tranquila! El motor suena muy chistoso No hace un sonido muy común Vamos a ver ahorita ¿Qué tal son las correlaciones un poquito más altas? Pero en general se siente bien La parte de atrás es un poco cómoda Las calles aquí por las que estamos haciendo pruebas Hay baches, está un poquito bachudo Así es Puebla en general Entonces tiene buena suspensión Ya veremos más adelante ¿Algo más? No, nada más Un saludo a Bayash Saludo a Bayash Bayash México, Bayash Puebla, Bayash Tehuacán Veracruz ¿Qué más hay? Bayash Guadalajara Guadalajara ¿Dónde hay Bayash? Bayash India Y a Motorruta México también ¡Saludos carnales! ¡Saludote! Bayash Jordi Epip Buena Gracias por ver el video.